Hola, estamos sorteando esta guira profesional, la guira dorada de BG. Esta guira está valorada por 380 dólares y te incluye, aparte de la guira, este estuche y varios peines o ganchos como estos. Y por último, vamos a personalizar con tu nombre esta guira. De ti depende. Este sorteo está pensado para aquellas personas que hoy en día no pueden comprar una guira como esta. Es muy fácil de participar. Paso número 1. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Cover, tutoriales y más. Y Nini Conga. Paso número 2. Sígueme en nuestra cuenta de Instagram. Cover, tutoriales y más. Y comenta en el video del sorteo con el hashtag sorteo guira BG. Y listo, ya estás participando. El sorteo será realizado el día 30 de agosto. Y se anunciará el ganador en una transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. Cover, tutoriales y más. Recuerda seguir estos pasos. Y muchas bendiciones para todos. Hasta luego.